Hola hola muchachones, soy Hit y este es el Super Mario World de la Super Nintendo y nos toca el tonto de Lemmy Bueno, sin Yoshi porque... tuvimos que sacrificarlo Ay mierda, ay se murió que trae esta loca aquí No camellita, coño camellita por favor Ay, 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 voy a morir Ok, si, 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 si morí Voy a ver esta caesa el culo No me vas a vivir Oye hermana, detente Como que eso? Peligroso Lo sigue haciendo y no se detiene, es imparable, creo que rompía los bloques Oye, pero eso es que me pegue así no es nada Me pegue porque si... paso Hermano, usted va a joderme todo el camino o... Ok, entendido No se puede vivir así, ya va, que esta tipo de una ladilla Me matarán Y no me voy a bajar en paz Me pegue el coco de ahí, no se como, no se como pero... Lo pegue A ver se pago Para que sería esto, no se Para esto, claramente Quítate, me voy Qué asco, qué asco das Me voy a guardar aquí Y allí Una vida, en serio? Después de que me mataron ochenta veces Eh... Oye, oye No, se ve pequeño esto, no me gusta Uy, ya va Uy, yo creo que me metí el freno tarde Oh, volando alto por la muerte Quítate Ok, miedo de mi corazón ¿Por qué salté? No sé Soy tonto Me pego la presión Quítese Ok, veo mucha quemazón en mi trasero Tengo miedo Amigo, por favor, lárguese Ok, ok Aquí falta algo Una quemada de trasero, como siempre Champi No quiero este champiñón, la verdad Me raspa el trasero Me quedo con esto Ok, la muerte is coming Sí, 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 sí Uy, no, 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 no Me lo pensé mejor Por favor, quiero llegar Me dejan Drymoon Hermano, másate un clavado Tírate un paso Tu, ru, tu, 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 tu Ok, esto llega hasta abajo Creo que no, ¿no? Drymoonelo Adiós Oye, esto hermanito Él toca culitos Quítese Creí que me iban a aplastar Muchos caen como que Bueno, pues me mato Tengo la impresión de que me dejé el botón verde No sé por qué me hace idea Ok, ahí, este tonto que iba a meter aquí Oye, ya va, ya va, ya va Ya va, ya va, ya va Es que iba eso bien, por favor, gracias Oye, bro Ok Puedes salir por tu tubito Gracias Toma Ok, va uno Oye, bro, me están violando aquí ¡Lemi, ven acá! Vamos, le he empezado porque La bolita de fuego esa me está tocando lo que se llama la moral ¡Lemi, por favor! ¡Lemi, por favor! Regresa, solo hablemos En serio, lo de la cosa esta me está Oye, pero en serio, no, no puedo agarrar esta ahí, así que Mejor dan la paciencia Toma En la boca Lemyrton No te vayas Yo te quiero Oye, me tocó la El maniquí ese y cae Eh Te piso Ah, como eso que te piso y después El golpe sale Tramposo Ok, no pude darle ahí porque Claramente El destino no quiso eso Oye, pero ¿por qué? Acá, mongolo Uy, en serio lo fallé ¡Muere! ¡Lárgate! La chicharrate un rato Bastidioso Poeta ¡Eso es por hacerme sacrificar a Yoshi! Dije que Lemmy lo pagaría bueno amigo tu hermano vino a buscarte pero no llego así que tengo que terminar el trabajo yo y tu demolido la isola del smash force mario trufo contra el enemigo para el castillo número 3 la búsqueda del mario empieza a tener mucha más dificultad encontraste dos switches rojo y verde ah había uno rojo no vi el verde pero había uno rojo según esto ¿verdad que no? ok, ya no es tu perrilla otra zona papá pero bueno vamos a parar por acá ya saben que si les ha gustado me pueden regalar un like compartir el video y suscribirse al canal que lo pasen bien hasta luego